Bueno, hola, aquí Carayunian una vez más. Acabamos el 2 de 3, porque el Víctor se cayó de la partida. El R7-25 es que tiene su gracia. Nos caemos de la partida los dos y no podemos jugar juntos. Y ya está. Bueno, pasamos al siguiente episodio. ¿Qué episodio es? Ahora lo veremos. ¿Cómo tarda tanto esto, eh? ¿Entonces qué dices? ¿Que esto va a ser más difícil ahora? Bueno, es más difícil y va a durar más. No, sí. ¿Y la cargación también? Anda, anda. He estado hablando mal. Anda, anda. No lo estás viendo. Yo estoy aquí viendo que esto es mi carga y no va a tener. Esto es una mierda. Verde, buen. Vale, venga, vamos. Aquí hay una arma, ¿eh? Luego te digo yo. Vale, ¿qué? Bueno, no hay. ¿Eh? No hay. Robo, robo, robo a descubrir. Ah, hombre. Pues ya lo sabes. A ver lo que es. El Castillo. Aquí está el Conde Brascularo. Hostia. Hostia. Mira, ahí para la TAC. Solo recuerdo de Chris, ¿no? Sí. A ver, Dan. Dan. Ahora que lo recordamos. Termina el coro de dos capítulos especiales. ¿Dos capítulos especiales? Uno. Uno está en este. Este es lo que ven aquí. Uno de los capítulos especiales. Y dos, que es el que lleva con el negro. Es que no se te escucha, Vito. No se te oye, tío. Otro de ahí. Sí, porque ahora no se te oye. Ahora con el jaleo, no se te oye. ¡No se te oye! ¡No se te oye! ¿Qué pasa, eh? El padre de... ¿Cómo era? Ya ni me acuerdo, ¿sabes? Ah, de Jake. El padre de Jake. Este, ahí lo tenéis. ¡No se te oye! 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 No, vea, voy a recuerdo que tuvo Y palantar y se sacrificó para olvidar los dos El sonido va... El sonido va a retardar Eh, en el fuego va a retardar el sonido, eh Ya, ya lo sé Está tardando demasiado el vídeo Sí Está tardando Bueno... Habla ahora, Visto, que no te escuchaba Hay dos capítulos especiales Uno es de Guild con Kree Y otro con George en negro, en Storm, yo Con la Guild Valentine Cuando completa el bote, sale loco Vale, vale No recuerdo mal Ah... Vale, esta es la primera pieza que tenemos que coger, ¿no? Sí Vale, posición de pistola, con citado Vale, vámonos de aquí Ya, echando leche, Visto, ya ¿Quién conduce, tú o yo? Que se me gasta la batería Tú, tú mismo O yo, lo que tú quieras Vale, a ver... ¿Cómo era esto? ¿Cómo era esto? Mira, 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 que la rapé ¿Necesitas vida o no? ¿Te disparo, Visto? ¿Te disparo en el chichi? Cuidado, 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 cuidado ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hostia, qué susto... Digo, nos estrellamos aquí, ¿sabes? Hay... hay que coger el mapa que hay aquí Vale, las X esas son los... los trozos que tenemos que coger Vale, son cuatro en total No me deja... Visto, no me deja hacer nada ¿Aquí? Vale, punto de control Si la pieza la he cogido yo ¡Vamos! Tendría que ponerla yo No, da igual ni la pongas Ahora conduces Sí, pero ahora ¿para dónde es? A ver... A ver la posición... Cambiamos... No, ahora le falta A ver, ¿dónde vamos? De... A la... ¿Por allí? Sigue, sigue, sigue por ahí ¿Vale? ¿Tú me lo vas diciendo? Vale, aquí hay una... Aquí hay una casa si queremos poder algo Pero no, no, no... No va a pasar, no va a pasar Vale, ¿por aquí? Sigue, 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 sigue... Sigue, sigue... ¿Quién va? Sí... Vale, aquí, 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 aquí... ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Aquí... Lo de la madera, aquí... Aquí al lado... Ahí... Aquí, ¿no? Vale... Sí... Bajamos... Eh... Es que... Aquí hay que ser rápido, ¿eh? Hay cocodrilos Pero no lo digas, Víctor... No tiene gracia Vamos, corre, corre, corre... ¡Y los cocodrilos! ¡Ay! Hay uno ahí... ¡Víctor, socorro! ¡Socorro! Corre tú, sígueme, 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 sígueme ¡Sígueme, sígueme, sígueme! ¡Sígueme, sígueme, sígueme! ¿Se pueden esquivar los cocodrilos o no? ¡Ay! ¿Le disparo? Sígueme, 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 sígueme Me va a pillar, tío... Puto cocodrilo de mierda, eh... Vale, aquí... Vale, venga, 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 venga Venga, lo que hay aquí, ¿no? ¿Qué hay? Ahora lo que hay aquí, venga, está el chiringuito aquí, ¿no? Un chiringuito ahí esperando... Está tío... ¿Qué pasó? No me quede la policía... Vale, ¿para dónde vamos ahora? ¿Y las piezas? ¿Dónde están? Antes de todo... Coge huevo... Huevo blanco... Ponemos una pistola... No puedo, tío, no puedo... Pero ¿por dónde es? No sé por culo... Por aquí, por aquí... ¿Dónde está la X? ¿Dónde está la X? Ve para dónde está la X... Hostia... ¿Hay un zombi por ahí? Mátalo, ¿me lo has matado? Está bueno, para acá... Vale, bien, vámonos ya... Ya nos podemos ir, ¿no? Sí, sí... Vamos a coger la pieza... Déjame ahora con... Eh... El este... Conduce a mí... Que te voy a elevar... A por una arma... Que te va a gustar... Venga, vamos... Me tienes que guiar tú... Porque yo no tengo... Te cuida, te cuida, te cuida... Te cuida, a ver... Hay un cocodrilo visto... ¿Se puede matar o no? ¡Ay, que me pilla! ¡Corre, corre, corre! ¡Fue de puta! Hay otro allí... Madre mía... ¡Que te pilla, que te pilla! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Bien! ¿Montas tú o qué? ¡Cancelar! ¡Dale tú! ¡Bien! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Venga, sube tú... Y conduce... ¿Viste al tío? ¡Vale tú! ¡Corre! ¡Vale! Te voy a ir hacia donde hay una buena arma, eh... A ver... Ahí va... Yo no recuerdo mal... Tienes que estarse por aquí... Sí, sí... ¡Vas a mirar! Un barco... ¡Vale! Escucha, Víctor... Escucha... ¿Va a ser muy largo el vídeo? Sí, sí, sí... Sí, ¿no? Va a ser muy largo... El vídeo va a ser muy largo, tío... Vale, ahora, ahora, ahora... Ahora es cuando ve bien... Vale, pues cogemos las cuatro piezas... Corto la partida y seguimos en la siguiente, ¿no? Sí... O no... Mira, aquí, aquí, calmo... Tío, uno de ellos te quiere llevar... Aquí, mira... Al barquito este... ¿Pero para qué? Y vas a... Vas y coge el arma... Con una buena arma, eh... No te vas a arrepentir... ¿Qué arma es? ¿Qué será? ¡Oh, oh, oh! Bazoca, claro... Ya decía yo... Con raza me has traído tú aquí... Sí, coge el tesoro que hay aquí... Pero no me deja... Tengo que quitarme algo... No... Descartar... Vale, Canum... Combina... No, tío... Combina la verde con la roja, tío... No importa, da lo mismo... Ya está... Yo es que quiero pasarme esto rápido, viste... Coge el escarabajo... Pa' venderlo... Esto tiene dinero, pa' luego pa' mejorar... Ahora... Ahora... Vale... Eh... Entonces es que ya tengo... Parece que me equivoco... Ya tengo una bazoca, ¿no? Uy, tío, tío... ¿Pero cuántas municiones tiene esto? Si tienes una bala, la marca... Uno, uno... Una bala... ¿Y pa' qué quiero esto? Y si te completas... Si te completas... En menos de cinco horas... Tienes el bazoca infinito... Pues vamos a hacerlo, ¿no? Conduco bien, eh... Si, si... ¿Bajamos? A ver... Baja... Por hablar de chocar... Ponte aquí buenas armas, eh... Hay que coger munición... Vámonos de aquí, listo... Coge los tesoros... Mucho silencio... Mucho silencio hay aquí... No, nada de falta... Para no vender, tío... Mucho silencio... Vale... Vale... Aquí, aquí, aquí... Aquí arriba... Sube... ¿Qué has cogido? Tú mismo lo has dicho... Tú mismo lo has dicho mucho... Tú mismo lo has dicho mucho... Dices... ¿Qué viene por ahí? Mara... ¡Nos vamos corriendo! ¡Vámonos! 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 ¡Fuera! Tranquilo... ¡No, no! ¡Vámonos! ¡No dispare! ¡Vámonos! 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 ¡No, no! ¡Vámonos! ¡Vámonos! No, no, apártate, apártate, apártate. Me coge, me coge. Me coge, Víctor. Qué desgraciado. Vámonos de aquí. Yo me voy corriendo. Yo paso, tío. Ya ves, como para no pasar. ¿A dónde te tengo que llevar ahora? La siguiente es aquí. Muy bien, ¿por aquí? Hostia, que nos tiran cosas. Vale. Es por aquí, ¿no? Tú ves para dónde está la X. Sí, sí, por ahí, por ahí, por ahí. Muy bien, ¿no? Sigue, sigue, sigue. Tuerte, tuerte para acá. Ahí. Para acá, para acá, para acá. Ahí, ¿no? No, 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 tío. Ahí, no. ¿Cómo es que no? Nos falta otra pieza. A ver, venga. Si quieres lo hago yo, eh. Tú dime, ¿aquí? Sigue por la hierba, por la hierba. Sigue hasta por la hierba. Vale. Yo te digo. Ahora, cuando llegues por aquí, torte a la derecha. Torte, torte, torte. Para correr más a la X. La de la unida aquí. La de la unida aquí. Ahora. Entra, entra de aquí. Como los pillan los cocodriles los llevarás tú. No, no, no. Es imposible. Es por aquí, ¿no? Ah, para acelerar era X. Vale, vale. Sí. Ten cuidado, ten cuidado. Y para frenar el L1. Entra, entra por aquí. Ahí. Sí. Me disparo yo. Vamos, que le pase. Es que no sé ni por dónde es, la verdad. Aquí, aquí. Ahí. Llámame tú, sí, porque yo es que no tengo un día. Mira, 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 mira. Dame un troco. Vale, es por aquí, ¿no? Sí. Hola. Venga, cojamos la siguiente pieza. Aquí hay, vale, un tesoro. La cojo. ¿Qué pieza es la que nos queda? Una hierba. ¿Qué pieza es la que nos falta? Vale, aquí, 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 aquí. Aquí está la pieza. No puede ser. No puede ser. Nos vamos corriendo. ¿Has cogido la pieza ya? No, no, es que coge la pieza. Es que coge la pieza. Es que coge la pieza. Corre, dispara. Víctor, quítate, que me he tirado una bomba. La cojo, la cojo yo. Corre, corre, si nada. No tengo, no tengo bomba. Qué rabia. Vámonos de aquí. Ya me he perdido, tío. Vámonos, que no quiero gastar munición. Yo me voy de aquí. Voy, 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 voy. Dale tú y conduce tú. Vale, perfecto. A ver dónde la lleva ahora. ¿Cuántas piezas nos faltan? Ya no que las pocas, ¿no? Ya, ninguna, ninguna. Conduzco yo, conduzco yo. Ah, vale, que te puedo decir yo de conducir. Dispararle a los flamotiradores. O sea, a los flamotiradores o a las flechas. Vale, vale. Yo no puedo disparar, ¿eh? Pero si no tengo munición. Madre mía, ¿viste? Vale, vale, ya. ¿A qué hay que dispararle ahora? Vale, ya está. Ok. Agárrate. ¡Hija! Hostia, si están debajo del agua. ¿Cómo no se los ponen los cocodrilos, tío? En esa parte no habrá cocodrilos. Claro. Claro que nos toquemos. No. Estáis que tramos la suerte. XAXA Ves como no te cae aquí... Ya no te cae. Menos mal, tío. Vale, pues las piezas ya, las que te quedan... Vale, ahí está. Y esta. ¡No puedo decirlo, tío! ¿Podemos entrar ya? Ya ahorita Ahí estamos ya Pues menos más que la cena no tiene las tetas más grandes, tío, si no, madre mía Se le caen para abajo y le llegan al chichi Ya está dado, ya está dado, listo Bueno, pues corto aquí y nos vemos en el siguiente vídeo, ¿no? Va a ser muy largo esto, tío